Un sujeto cerca de las 3 y media de la madrugada asaltó un punto de venta de una estación de servicio, la de Bulnes y José González. Se llevó 70 mil pesos en efectivo. Entrevistados en las calles por ITV Noticias en general se mostraron de acuerdo, en su mayoría con la eliminación del uso obligatorio de mascarillas. Y se están ultimando los preparativos para el simulacro a realizarse el 29 de septiembre ante eventual aluvión y desborde del río de las minas. Desde octubre se va a aplicar la nueva vacuna bivalente contra COVID-19. Estará dirigida especialmente a población de riesgo. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios Funerarios Proteger y MaxService, expertos y líderes en seguridad industrial, presentan ITV. Noticias Central. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar con Noticias Policial. Ay, gracias por estar ahí como siempre. Bueno, Carabinero tuvo a las 3 y media de la madrugada un sujeto que minutos antes había entrado a un local, se llama Tienda de Conveniencia. Es que escucho, es como esos minimarkets ahí, esos lugares de venta de diferentes especies en Servicentro. Ya, ahí. En José González con la avenida Manuel Bulnes se llevó 70 mil pesos en dinero en efectivo. Hoy quedó en prisión preventiva. En horas de la madrugada de este jueves, un sujeto robó 70 mil pesos en efectivo en una tienda de conveniencia de una estación de servicio ubicada en avenida Bulnes con José González. Anoche a las 3 y media de la madrugada en el Servicentro COPEC, en el punto COPEC que está en Bulnes con calle José González, un individuo ingresó al establecimiento y habría intimidado a la locataria y le sustrajo la suma de 70 mil pesos. Rápidamente la locataria llamó a carabineros, los carabineros llegaron rápidamente al lugar y en las inmediaciones del punto COPEC lograron dar con el paradero de esta persona a la cual la registraron y encontraron los 70 mil pesos y el objeto con que habría intimidado a la locataria. Debido a que este robo se dio por intimidación, la víctima no habría sufrido lesiones. No hay lesiones, es un procedimiento, un delito de robo con intimidación, no es un delito de robo con violencia, pero también es un delito violento, los delitos de robo con intimidación también son violentos y es una detención que a nosotros también nos pone contentos porque ya hemos tenido otros episodios similares en otros Servicentros, por lo tanto tomar detenido a esta persona y ponerla a disposición de la justicia para nosotros es una satisfacción muy grande porque logramos sacar de circulación a un tipo que está cometiendo delitos en el fondo. Esta mañana el detenido fue puesto en prisión preventiva mientras dure la investigación. Es muy importante la opinión de la gente, como un denominador del habitante de Magallanes, pues un equipo de nuestro canal salió, consultó a algunas personas que le parece que ya no va a ser obligatorio el uso de mascarilla o conocido como barbijo también o tapabocas. En general, todos se manifestaron de acuerdo que se elimine el uso obligatorio de la mascarilla. Este miércoles el Ministerio de Salud, Minsal, dio a conocer diversos cambios que se producirán a partir de la entrada en vigencia de la fase de apertura del plan paso a paso. Entre otras cosas, contempla la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas a excepción del sector salud. Los magallánicos están de acuerdo con la medida que comenzará el próximo sábado 1 de octubre. Yo creo que en espacios libres está bien, está correcto, porque al fin y al cabo lo que se ha demostrado ahora último que es la mascarilla ya no es eficiente para no contagiarnos. Y yo creo que las personas que están enfermas o que se sienten resfriadas o que ellas deberían usar una mascarilla. Me parece súper bien, sí, ojalá que funcione y que dure bastante y que esta pandemia se termine. Bueno, lo que se recomienda quizás es seguir utilizando la salud, el transporte en el caso suyo y la va a seguir utilizando en este... ¿Y para ir a los consultorios? Está bien, si ellos lo ven, el ministro de salud, está bien. Igual no me llevan menos las mascarillas, porque ya estaba acostumbrado con las mascarillas, donde vayan. Estaría bien, yo al menos ando ahogada, más que tengo asma. ¿Le parece bien entonces que no se haya partido el 1? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, porque realmente es una alergia tremenda la que uno se mantiene, y no solo yo por vieja, sino que lo encuentro que está bien. En los establecimientos educacionales, la decisión de seguir utilizando el elemento protector quedará a criterio de los padres y apoderados. Hay otras medidas que también ya no se van a desarrollar, como por ejemplo, ya no va a existir el control de temperatura a la entrada del establecimiento educacional. Sin embargo, sí se sigue recomendando y se sigue también solicitando que exista el uso de alcohol gel, limpieza también de las manos cada cierto momento durante la jornada del día. También es importante seguir promoviendo, en este caso, los procesos de vacunación, que en general en la enseñanza media y en la enseñanza básica están en porcentajes muy elevados, en el caso de la región de Magallanes, no así quizás en la educación parvularia, donde también tenemos que seguir incentivando justamente que el proceso de vacunación se desarrolle de la mejor manera posible. Desde la próxima semana, tampoco se exigirá el pase de movilidad para ingresar a eventos, restaurantes y gimnasios, entre otros. De todas maneras, ojo a continuar con el autocuidado. Entre los entrevistados ahí estaba Pedro Almonacid, que se mostró partidario a esta situación que ya no se exige el uso de mascarilla. Ahora, va a ser obligatorio, sí, para asistir a los centros de salud en general. Y hoy se anunciaron los preparativos, los detalles de lo que va a ser el aluvión del 29 de este mes a las 11 y media de la mañana. Va a representar un eventual aluvión o desborde del río Las Minas, tal como ocurrió hace exactamente 10 años y medio. ¿Se acuerda? Pues bien, van a recibir las personas de tres sectores puntuales una alerta a través de los celulares para que evacúen, para que salgan de las casas. Sector céntrico, Playa Norte y Barrio Croata. Ya está todo dispuesto para poner en práctica la simulación de evacuación de lo que sería un eventual aluvión que ocurra en el río Las Minas. Ejercicio que movilizará un aproximado de 12.000 vecinos de los sectores de El Centro, el Barrio Croata y Playa Norte. Que va a consistir en la aseguración de la salida del río Las Minas, que es una amenaza que es patente acá en nuestra región y que es importante que nos pille preparados. Y para eso también invitamos a la ciudadanía a participar, a comprometerse, que aprovechen esta oportunidad para que realicen sus planes de evacuación. Es una buena alternativa y queremos también que la comunidad sepa de que esto se va a realizar, de que no los pille desprevenidos y que es una tremenda oportunidad en términos de prevención. Las zonas se dividen en seis zonas y a su vez también cada una de ellas tiene un punto de encuentro. Ya se estima que los puntos de encuentro van a tener entre 1.500 personas a 1.800 personas cada uno de ellos. Y la profesionalización de la cual le hablo yo de los puntos de encuentro es las personas que van a recibir a toda la gente que evacúa por las vías designadas en los planos que están en color azul hacia esos puntos de encuentro para irlos distribuyendo en ese lugar y que no se aglomeren. A través de la Dirección General de Aguas hemos puesto puntos de medición de caudales y por otra parte desde la Dirección de Obras Hidráulicas hemos hecho conservaciones al borde del río Las Minas y también algunas limpiezas en conjunto con la municipalidad y seguimos avanzando en ello en la manera que podemos avanzar con financiamiento, pero está dentro de nuestros planes seguir con estas limpiezas para asegurar por sobre todo la vida de las personas. Un trabajo que surge de los preparativos y estudios para la reducción de riesgos de desastres que se han hecho para esta ciudad tomando como base la experiencia del desborde del río Las Minas ocurrido el 2012. Esta zona de mayor peligro se focaliza en esta ocasión en el centro de la ciudad donde tuvimos principales afectaciones la vez pasada hace 10 años atrás y ahí hago un paréntesis, lo importante que es que la comunidad continúe creyendo que esto puede suceder y no que nunca va a volver a pasar, por lo tanto ese ámbito de la preparación es importante desde el punto de vista de la conciencia. Valga el minuto para hacer presente que todas las empresas, los sistemas, los lugares habitacionales, los sectores comerciales, los edificios públicos y privados tengan el momento para practicar sus propios planes de evacuación de los edificios en altura, de los propios lugares, de los encargados de emergencia de cada uno de los sectores y de las empresas. Este simulacro se efectuará el jueves 29 de septiembre desde las 11.30 horas, donde las personas recibirán una alerta SAE en sus teléfonos para iniciar el recorrido de la evacuación. Me eché a preocupar, fíjate yo que no uso celular. ¿Qué alerta, qué alarma voy a recibir? Si pasa algo me lleva, no baja el agua. A partir del mes de octubre se va a aplicar la vacuna bivalente contra COVID-19. ¿Estará dirigida especialmente a sectores de riesgo? El Ministerio de Salud, Minsal, anunció la incorporación de la vacuna bivalente contra el COVID-19 al Programa Nacional de Inmunizaciones, PNI. Esto en el marco de las medidas que flexibilizan el plan del gobierno para enfrentar la pandemia. Se aplicará con tarde octubre y estará enfocada a la población de riesgo. Va a estar disponible anualmente para los grupos priorizados. Estos grupos priorizados u objetivos son las personas que van a tener mayor vulnerabilidad. En principio, personas mayores, personas portadoras de enfermedades crónicas. Y esta vacuna va a estar anualmente disponible para la comunidad de forma gratuita. ¿De cuándo ya está vacuna? El proceso de incorporación al Plan Nacional es a partir del mes de octubre. Las otras dosis para protegerse de la enfermedad continuarán disponibles. Independientemente de eso, la vacuna para el COVID-19 va a estar disponible, va a continuar disponible para todas aquellas personas que no hayan completado su esquema y que tengan, por ejemplo, pendiente una tercera o una cuarta dosis de vacunación COVID y que quieran recibirla. Vamos a estar también con esta vacuna disponible en tanto en los puntos de atención primaria como en los puntos de vacunación extraordinarios. Pero también esta vacuna bivalente, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me puse dos dosis y soy adulto mayor y me quiero colocar a bivalente? ¿Tengo que completar mi esquema? No, se puede sumar al esquema anual de vacunación si es una persona que está en los grupos de riesgo. Reino Unido y Estados Unidos son algunos de los países que acaban de autorizar el uso de vacunas bivalentes creadas por Moderna y Pfizer-BioNTech que ayudan a combatir las dos grandes variantes, la original de Wuhan y la Omicron. Esa característica nos dice, vamos a comerciales. Primera pausa. Cuando regresemos, el nuevo obispo de la diócesis de Punta Lina, don señor Oscar Blanco Martínez, conversó con nuestro matinal. Fue una entrevista humana. Habló de diferentes temas. Ya les contamos más. Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en sánchezysanchez.cl Ahora podrás encontrar más de 3.000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de cinco días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAPSA comprando en sánchezysanchez.cl Recuerda, sánchezysanchez.cl Somos más. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. Max Sarve combina tradición e innovación. Somos una marca industrial reconocida a nivel nacional con más de 30 años de experiencia en el mercado de protección personal. Lideramos la innovación y tecnología en seguridad industrial con marcas de prestigio internacionales como Albatros, Everest, Downlab, MaxWork y únicos representantes en Latinoamérica de calzados de seguridad Puma Safety. Visítanos en Julia Garay Guerra 169 a Pasos de Angamos y en nuestra página web www.maxsarves.cl Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong Todo lo que estaba lejos ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos homenaje, vestuario, calzado, juguetes de todo en regalos ropa infantil, accesorios, electrónica ferretería, artículos de cocina baño, adornos, artículos de mascotas todo para el hogar con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Scanner Sur líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987 contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico en cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen atendemos al interior de Clínica Magallanes entregando los resultados de urgencia en forma inmediata visítenos en www.scannersur.cl El viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arenas porque desde hoy Espacio Urbano está cambiando para atraer eso que busca entretención, tienda experiencias y mucho más no te pierdas no te pierdas todas las actividades sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frey Montalva 1110 Espacio Urbano Pionero El Mall de los Vecinos Con sistemas de control de inventario móvil punto de venta, gestión y bodegaje Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional proporcionando sistemas soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca Prepara tu nuevo negocio con nosotros Contáctanos que junto con nuestro apoyo te acompañaremos paso a paso Sistema integrado con Transbank personalización de informes y funciones capacitación continua actualizaciones soporte inmediato respaldo de datos automático incluido con nuestros años de experiencia en Zona Franca como proveedor oficial de software te ayudamos a crecer Avancis Muchas gracias por seguir ahí A ver, se está convocando a una asamblea por parte de la nueva directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores se va a realizar el 30 de este mes a las 3 de la tarde en su sede que está ubicada en el barrio Arturo Prata en la calle Covadonga se está invitando a representantes de clubes adultos mayores de Punta Arena tema la proyección de aquí en adelante para los adultos mayores La primera asamblea comunal de adultos mayores desde que empezó la pandemia se realizará el próximo viernes 30 esto porque la recién asumida nueva directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores espera abrir sus puertas a los cerca de 125 clubes de adultos mayores de Punta Arenas principalmente para los clubes afiliados a la Unión Comunal de Adultos Mayores y también a aquellos clubes que no son socios de la Unión Comunal invitarlos invitarlos a a ser partícipes de esta de esta agrupación el objetivo principal es poder fijar pautas con la con la asamblea nosotros estamos recién empezando tenemos que buscar muchos proyectos y al mismo tiempo vernos cómo vamos a luchar para el adulto mayor porque están están muy abandonados se necesita mucho recurso un sector de la sociedad que sufrió mucho en los últimos años y que urge analizar la situación para llegar con ayuda queremos hacer conformar una comisión de ayuda social que significa eso que vamos a ir donde lo necesite el adulto mayor ya una ayuda en pañales en alimentación no es cierto en acompañamiento ya porque hay muchos adultos mayores que están muy solos el adulto mayor en la pandemia fue el que más sufrió y sufrió no porque le faltara el pan o el agua sufrió por la soledad tenemos que proponernos el trabajo de estar en eso en concientizar con los adultos mayores que están solos tratar de hacer un catástro de eso ayudarlos en todo lo que podamos nosotros claro y yo creo que la comunidad entera no se va a negar porque nosotros vayamos en pos de ayuda hacia esa gente la reunión se realizará el próximo viernes 30 de septiembre en la sede de Lucam ubicada en Covadonga 058 desde las 15 horas y el nuevo obispo de la diócesis de Bundarenas monseñor Oscar Blanco Martínez conversó con el matinal de ITV se refirió a diferentes temas entre otros a sus comienzos reflexionó sobre la pandemia y también habló de la obra de la casa del samaritano en conversación con nuestro matinal una mañana en familia el obispo Oscar Blanco comentó a fondo sobre su historia de vida principalmente sobre sus inicios en una familia de nueve hermanos en Puerto Domínguez nunca consulté a mi familia lo que yo quería hacer ya de hecho cuando yo ingresé a la congregación nadie supo solamente supieron cuando yo escribí porque sentí impuesto a escribir la carta todavía perfecto y le escribí que estaba en una congregación en un seminario y que estaba digamos discerniendo mi vocación para ser sacerdote por lo tanto ellos se enteraron de que yo estaba pero ellos nunca se opusieron siempre me apoyaron también tuvo tiempo para referirse a la obra de la casa del samaritano de Punta Arenas respondiendo a los signos de los nuevos tiempos y donde la iglesia tiene que estar presente con los más pobres aquellos que están en situación de calle acompañándolo y dignificando su vida porque por lo tanto el hogar es un lugar que está muy bien equipado para acoger a estas personas y acompañarlo a lo mejor en sus últimos años de vida pero con cariño y con amor por último dejó un mensaje para la ciudadanía sobre las reflexiones que se deben hacer tras esta pandemia si hay algo que podemos hoy día rescatar de la pandemia es que todos son vulnerables o sea la pandemia nos tocó a todos ricos y pobres grandes a todos y nos dimos cuenta que todo lo que podamos programar proyectar se nos puede venir abajo en un segundo y creo que eso la pandemia nos debió o nos debe ayudar a valorar mucho más lo que es la vida la familia la salud el trabajo palabra de un líder espiritual que tendrá el rol de guiar a los creyentes puntarenenses en este nuevo periodo y el próximo mes o sea octubre es el mes de la salud mental el primer día de octubre se va a realizar una jornada especial que se va a dar donde iluminar cuerpo mente y movimiento diversos organismos participarán en la actividad denominada cuerpo mente y movimiento la iniciativa que está programada para este sábado 1 de octubre entre las 15 y 17 horas en el parque María Betty busca fomentar la actividad física y está dirigida a toda la comunidad para esta oportunidad vamos a contar con muchas actividades para toda la familia tanto para los niños para los adultos adultos mayores vamos a tener caminatas actividades como zumba yoga juegos inflables para los más pequeñitos equinoterapia y a esto se suma también la alianza que estamos realizando con todas las personas del gobierno en terreno que van a estar distintos servicios públicos igual ahí a disposición de la comunidad para poder adquirir ciertos beneficios que tiene cada uno de nuestros servicios esta jornada se encuentra marcada en el día mundial de la salud mental que se conmemora cada 10 de octubre el lema de este año es crear esperanza por medio de la acción la pandemia claramente no fue un factor protector para nuestra salud mental muy por el contrario por lo tanto el realizar este tipo de actividades donde puede participar además toda la familia en un espacio abierto al aire libre claramente es una actividad que es un factor protector para nuestra salud mental las patologías que más lidera las estadísticas de atención y dentro de los desafíos bueno está el hacer obviamente lo que es actividades de promoción y prevención dentro de las instituciones que estarán presentes en la instancia se encuentran CONAF CONADI JUNJI y Liceo Polivalente Sara Brown y después bueno le anticipo que el 2 de octubre va a comenzar y se prolongará hasta el día 9 de ese mes un festival de la ciencia se invita desde ya a participar en esta instancia educativa e interactiva a la comunidad lo que estábamos esperando tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez punto CL ahora podrás encontrar más de 3 mil productos en 15 categorías distintas filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia Sánchez y Sánchez ahora 24 7 compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles envíos hasta Puerto Williams a través de TAPSA comprando en Sánchez y Sánchez punto CL recuerda Sánchez y Sánchez punto CL somos magallánicos un maestro de verdad pinta a su pinta y como en MTS lo sabemos los invitamos a participar para seguir pintando tus proyectos no te pierdas la promo pinta a tu pinta de MTS compra productos de las marcas adheridas ingresa el número de tu boleta en MTS punto CL slash pinta a tu pinta y podrás participar en la ruleta para ganar gift cards de 25 y 50 mil pesos pinta a tu pinta y participa todo septiembre con MTS centro audiológico de la patagonia brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular además venta y reparación de audífonos ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales ¡Gracias! Óptica y Centro Visual UV Optic desde siempre con la tecnología más avanzada 21 años en la región ofrecemos amplia variedad de lentes ópticos lentes de sol contactología avanzada cristales de máxima calidad junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual ahora contamos con el equipo más avanzado para la toma de medidas para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados óptica y centro visual UV Optic llínate de energía comparte con amigos disfruta la vida la hierba mate número uno de la juventud playadito ya está en Magallanes en tu casa en el parque en el campo en la nieve o en la playa siempre playadito distribuye Corcoran Dreams Punta Arenas te espera este fin de semana con los mejores artistas y entretención de la región el viernes 23 una noche con los grandes éxitos de la década de los 80 con 80's Singer el sábado 24 estará la banda Mazka con todo su gran repertorio del género precursor de la música reggae en el mundo show a contar de las 23 horas te esperamos con entrada gratis todos los días hasta las 13 horas déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas a ver seguimos desde el 2 y hasta el 9 del próximo mes se va a realizar un festival de ciencia en la región de Magallanes desde ya se invita a la comunidad en general a participar de esto que es educativo y también interactivo los principales temas van a ser cambio climático y el agua la primera versión presencial del festival de ciencias se realizará en octubre oportunidad única para acercar la ciencia el conocimiento la tecnología y la innovación a las comunidades magallánicas tenemos programadas diferentes tipos de actividades como mencionaba vamos a partir con un conversatorio y un mapping van a estar distintas actividades tanto acá en el sector de la costanera en porvenir en puerto natales esperamos en la zona franca y también esperamos poder concluir idealmente con una actividad específica de la seremia vamos a tener distintas actividades tanto en formato virtual como en formato presencial hemos trabajado con 23 instituciones en la región vamos a estar en formato presencial en porvenir con instituciones también que algunas van a estar durante toda la semana así que invitamos no solamente a la comunidad educativa sino que a la comunidad en general en puntarenas el sábado 8 en zona franca también abierto a toda la comunidad los invitamos a participar vamos a tener no solamente ciencia y tecnología sino que también cultura ocho días de actividades en la región que mantendrán como principales temas el agua y el cambio climático tiene que ver con la importancia que tiene hoy día el cambio climático a nivel nacional nadie puede negar de que el efecto ya estamos sintiendo el efecto del cambio climático en todo el país sabemos además que en la zona central y norte la escasez hídrica está siendo un gran problema somos un país que tiene además más de 4.500 kilómetros de costa el agua es muy importante en nuestro quehacer el agua es muy importante para la productividad del país vamos a estar ahí participando con unos micro reportajes contando cuál es el proceso que realizamos que está asociado también a lo que es la ciencia desde que captamos el agua desde la naturaleza la trasladamos hasta la planta para producir agua potable y posteriormente la recogemos de todos los domicilios para llevarla a la planta de tratamiento de aguas servidas y devolverla de la forma más amigable posible a la naturaleza se realizará entre el 2 y 9 de octubre con actividades como las rutas patrimoniales el circuito del agua la fiesta de la ciencia y el agua en su movimiento y me voy a creer vamos a seguir con el agua porque la dirección de agua depende del ministerio de obras públicas dictó una capacitación a usuarios del INDAP el instituto de desarrollo agropecuario el tema nueva reforma sobre derecho de uso del agua una capacitación sobre el nuevo código de agua se realizó a usuarios de INDAP por la dirección regional de aguas del MOB hacer una capacitación a INDAP a consultores y también a usuarios de INDAP en donde les informamos sobre los principales lineamientos de la reforma al código de aguas así como también las características que tiene la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas y igualmente los nuevos procesos sancionatorios que esta reforma al código de aguas indica un código que se instala por la reciente publicación de la nueva reforma de derecho de aprovechamiento de aguas en abril de este año El eje principal de la reforma del código de aguas primero que todo es que prioriza el consumo humano de subsistencia y saneamiento otro de los lineamientos prioritarios es la preservación ecosistémica así como también la productividad y la eficiencia hídrica y por último la gobernanza y gestión territorial y la manera de canalizar esta información es esta realizando actividades en terreno yendo a las diversas localidades en las cuales requieran que nosotros podamos compartir nuestros conocimientos y transmitirle a la comunidad de esta nueva normativa Respecto a esto ¿cuáles son las principales consultas y cómo también evalúan esta nueva normativa de aguas? Las principales consultas van relacionadas con las solicitudes de derecho a aprovechamiento de aguas y cómo éstas han ido mutando o cómo éstas generan un cambio en virtud de esta reforma entonces lo que nosotros hacemos entregamos un poco un paralelismo de lo que se hacía antes y de lo que la reforma ahora nos mandata así como también los nuevos procesos sancionatorios también son de consulta recurrente frente a lo que estipula esta nueva normativa Yo creo que lo más importante es el tiempo que da la reforma para poder reinscribir los derechos que ya han sido solicitados porque en ningún caso la nueva reforma elimina estos derechos sino que más bien te da un plazo para inscribirlo que es un tiempo de 18 meses Las principales dudas que tuvieron los usuarios en esta oportunidad fue sobre las solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas y los nuevos procesos sancionatorios Momento oportuno para reiterar como siempre anoche que a partir de las 22 horas de TV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años y la mayor cantidad de personas con ocupación en la región de Magallanes esto considerando mayo, junio julio de este año corresponde a personas entre 30 y 44 años yo mismo en dos minutos y medio le voy a leer un resumen informativo según el termómetro laboral de septiembre del observatorio del CENSE Servicio Capacitación y Empleo que es realizado por INACAP que recoge datos de la encuesta nacional del empleo del Instituto de Estadísticas en Magallanes la mayor tasa de ocupación durante el trimestre móvil mayo, julio de este año la presentan las personas entre 30 a 40 y 4 años con un 84% de esta manera el aumento de las cifras cada vez más cercano a estándares que existían prepandemia siendo datos alentadores ya que distan significativamente del índice de desempleo de los años 2020 y 2021 el servicio al consumidor fiscalizará a supermercados y retail en todo el país esto se puede detectar a través de reclamos y alertas ciudadanas que múltiples locales de estos rubros en Chile exigen actualmente a los clientes que muestran las boletas para acreditar las compras cuando salen del recinto en caso de detectar infracciones el organismo adoptará las acciones que correspondan y luego de permanecer más de 5 meses en la base antártica profesor Julio Escudero el biólogo marino del centro de investigaciones de dinámica de ecosistema marino de altas latitudes de la universidad austral de Chile y del centro de investigaciones de ecosistema de la patagonia Emilio Larcón regresó al continente americano el investigador fue uno de los dos profesionales que participó en la primera expedición científica antártica invernal organizada por el instituto antártico en la oportunidad continuó monitoreando los parámetros físico-químicos y biológicos de la superficie del mar en Bahía Fildes Isla Rey Jorge lo que va a servir para contrastar la información que se tenía de las campañas de verano este viernes a las 7 de la tarde se realizará una audición para ser parte del orquestro del Teatro Municipal José Bor la prueba para nuevos integrantes contempla instrumentos de cuerdas maderas bronce y percusión la agrupación recordemos es dirigida por Sergio Pérez Bontes licenciado en música de la Universidad de Chile compositor y máster en arte sonoro graduado en Barcelona y actualmente académico de la Universidad de Magallanes De acuerdo al sistema Epivigila este jueves Magallanes reportó 39 casos nuevos de coronavirus 15 son de Punta Arenas 2 de Puerto Natales 5 de Porvenir 5 de la comuna Cabo de Hornos 12 reportados por laboratorio corresponden al análisis de 294 muestras a la fecha en total se han registrado 61.927 contagios con 60.881 personas recuperadas y 747 fallecidos la dirección regional del servicio del patrimonio cultural informa que a partir del próximo lunes o sea el 26 de septiembre el museo regional de Magallanes suspenderá la atención de público por motivos de fuerza mayor la medida que afectará a esta unidad se mantendrá hasta nuevo aviso pues responde a requerimientos vinculados al funcionamiento de este edificio lo que estábamos esperando tus productos favoritos a un solo clic en sánchez y sánchez punto cl ahora podrás encontrar más de tres mil productos en quince categorías distintas filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia sánchez y sánchez ahora 24 7 compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en punta arenas y puerto natales dentro de cinco días hábiles envíos hasta puerto williams a través de TAFSA comprando en sánchez y sánchez punto cl recuerda sánchez y sánchez punto cl somos magallánicos max sarve combina tradición e innovación somos una marca industrial reconocida a nivel nacional con más de 30 años de experiencia en el mercado de protección personal lideramos la innovación y tecnología en seguridad industrial con marcas de prestigio internacionales como albatros everest downlab maxwork y únicos representantes en latinoamérica de calzados de seguridad pumas safety visítanos en julia garay guerra 169 a pasos de angamos y en nuestra página web www.maxservice.cl nuevo mall chino gran hong kong todo lo que estaba lejos ahora está mucho más cerca de ti vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda tranquila y segura donde encontrarás una gran cantidad de artículos homenaje vestuario calzado juguetes de todo en regalos ropa infantil accesorios electrónica ferretería artículos de cocina baño adornos artículos de mascotas todo para el hogar con precios convenientes nos encuentras en avenida frey 0770 en puntarenas tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado proteger hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden en los momentos dolorosos de una pérdida todos nuestros recursos y personal experto estarán disponible las 24 horas y donde tú nos necesites gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad el viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de puntarenas porque desde hoy espacio urbano está cambiando para atraer eso que buscas entretención tienda experiencias y mucho más no te pierdas todas las actividades sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses te esperamos en la avenida Presidente Eduardo Frey Montalva 910 espacio urbano pionero el mall de los vecinos nos vamos nos pedimos muchas gracias por haberse informado como siempre con nosotros las 10 de la noche con 7 minutos ya llegan los datos del tiempo conduce Viviana Vargas Gutiérrez y después tenemos la guarida este programa dedicado a las motos con Juan Pablo Yarosu Moreno y Salvador Arambur Palma mañana nos reencontramos 21 a 25 buenas noches vamos a ir eso sí con estas imágenes porque ya les informamos que se va a realizar un festival de ciencia en Magallanes la primera oración de este festival de ciencia versión presencial se va a realizar en octubre oportunidad única para acercar la ciencia el conocimiento la tecnología y la innovación a diferentes comunidades ocho días de actividades en la región que tendrán como principal tema en realidad principales temas el agua y el cambio climático se realizará del 2 al 9 de octubre con actividades como rutas patrimoniales circuito del agua la fiesta de la ciencia y el agua en su movimiento será el festival de ciencia en la región del 2 al 9 de el próximo mes de octubre y aquí me viene a la cabeza una frase que una vez le leía frase célebre de Louis Pasteur químico, físico bacteriólogo francés él alguna vez dijo la ciencia no conoce de países porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina al mundo ¿qué tal? buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos zona austral te quiere ver bien servicios funerarios proteger y Max Service expertos y líderes en seguridad industrial presentaron ITV noticias central noticias ün noticias authorities noticias noticias but de sus a actου un non por un no 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 Gracias.